Y con esta canción, allá en el comienzo del año 1983, empezó nuestra primera gira por todo el exterior. Y con esa primera gira en aquel año, al irnos como a todo el mundo, empezó la nostalgia. Amén. 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 Y nosotros también. Amén. Caímos en la trampa de esta forma de ser que tenemos los argentinos. De añorar y valorar lo nuestro. Sobre todo si lo tenemos lejos. Y como la mayoría, nos emocionamos al escuchar un tango. Y nos sentimos orgullosos, al darnos cuenta que en cada parte que íbamos, a pesar del tiempo, para todo el mundo Gardel, seguía siendo Gardel. Amén. 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 La noche que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Haránido en tu pelo Luciérna la curiosa Que verá Que eres mi consuelo Gracias por ver el video